Beto, llegó nuestro momento. Sí, momento para la mujer de la mano de Male Triguero que nos sigue hablando de Fibroblast. Hola gente de Nivel 1, les quiero comentar sobre un nuevo tratamiento estrella que estamos teniendo en esta época del año. Sí, podemos eliminar en una sola sesión, así como escuchás, manchas de la piel. También lograr un lifting no quirúrgico en solo 3 sesiones. Nada, hoy por hoy sin cirugía eliminamos 2 temas muy preocupantes para quienes tienen la mancha o quienes tienen arrugas profundas o leves o mucha flacidez. También podemos eliminar párpados caídos que pueden provocar problemas de la visión y sin cirugía en solo 1 o 3 sesiones logramos levantar toda esa piel flacida que te está molestando para poder ver bien. También podemos lograr eliminar cicatrices. Entonces, hoy te recomiendo, ya que es la época ideal para poder trabajar todos estos tratamientos, que te contactes con nosotros al 351-786-1218. Estamos atendiendo en Valle Escondido y continuamos en Quintas de Santa Ana. No dudes en sacar tu turno con tiempo para poder comenzar en cuanto antes. Gracias, esta es la época ideal. No te olvides, estemos en contacto.